El Estado de Israel es una nación que ha ofrecido muchos avances al mundo, y por eso aquí te compartimos los 12 premios Nobel que han recibido personajes israelíes. Michelle Evitt es un físico y biofísico judío y sudafricano nacionalizado israelí. En el 2013 recibió el premio Nobel de química por el desarrollo de modelos y programas informáticos que permiten entender y predecir el comportamiento de complejos procesos químicos. Michelle ha sido docente en importantes universidades como el Instituto Weissman en Israel o la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Ari Warshall nació en Palestina cuando ésta se encontraba bajo mandato británico. Ari es un físico químico israelí y ex alumno de la famosa Universidad Tecnión en Haifa. Elaboró modelos electroestáticos microscópicos para proteínas y en el 2013 recibió el premio Nobel de la paz. Dan Sechman. Este hombre, nacido en Tel Aviv, se convirtió en el galardonado del premio Nobel de química en el 2011 debido a que descubrió los cuasicristales que revolucionó el concepto de los químicos en los sólidos. Ana Yonat fue la cuarta mujer en la historia y la primer mujer israelí que obtuvo el premio Nobel de química, el cual recibió en el año 2009. Sus descubrimientos permitieron conocer qué parte del ribosoma es el encargado de generar las proteínas dentro de las células. Esto ha permitido el avance de la elaboración de nuevos antibióticos. Israel Auman es un matemático israelí que ganó el premio Nobel de economía en el 2005. Este crecimiento laboral se lo debe a sus padres, quienes decidieron escapar de Alemania en 1938, cuando Hitler amenazaba determinantemente a los judíos. De no haber sido por sus padres, Israel Auman nunca se habría convertido en un gran matemático y, por consecuente, nunca hubiera ganado el premio Nobel de economía. Aroncia Chanover nació en Haifa, estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el 2004 recibió el premio Nobel de química. Actualmente es un reconocido docente en la Universidad Tecnión de Haifa, una de las mejores universidades del mundo. Abraham Hershko decidió muchos años de su vida a ser médico de las fuerzas de defensa israelí. Hizo descubrimientos sobre el correcto desarrollo de las células y su implicación en el ADN. Abraham ganó el premio Nobel de química en el año 2004. Daniel Kachnemann nació en Tel Aviv, pero pasó su infancia en París, donde sufrió años difíciles a partir de que el régimen nazi llegó a Francia. Sin embargo, después de la guerra, regresó a Israel, donde estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el año 2002, le fue concedido el premio Nobel de Economía por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica. Shai Aknón no recibió una educación formal en su infancia, pues su padre, quien era rabino, fue quien le enseñó a escribir y a leer en hebreo y en yiddish. Pero con el paso del tiempo, Shai se convirtió en un extraordinario novelista y cuentista, y fue el primer israelí en recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 1966. Shai Aknón es considerado uno de los grandes escritores de la literatura moderna hebrea. Menachem Begin, presidente de Israel, ganó junto con el presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, el Premio Nobel de la Paz. Esto por haber llegado a un acuerdo en el que Israel devolvía la península del Sinaí, y a cambio, su vecino país árabe le daba reconocimiento y una promesa de paz. Shimon Pérez y Tzhak Rabin recibieron el Premio Nobel de la Paz por sus arduas y difíciles negociaciones con Yasser Arafat. Dichas negociaciones tenían como primordial objetivo resolver el conflicto con los palestinos. Seguramente, más aportes para el mundo se sumarán en los próximos años, por parte de personajes israelíes. ¡Gracias!